El mundo está raro, porque los hombres no queremos obedecer. En Reino Unido hay una preocupación muy alta, muy alta. ¿Saben por qué? Apareció un nuevo virus. O sea, no queremos hacerle caso a este, viene otra plaga. Muchos me dicen y me dirán, tú, incluso hay muchos que me han dicho, tú si jode con eso. Pero es que hay que decirlo, miren, se llama norovirus, con un contagio muy alto. Y dicen los científicos que una letalidad, pero muy letal, valga la redundancia. Entonces, es que no queremos hacer caso, no queremos hacer caso.